Hola Venezuela, yo soy Fector, soy cantautor, soy estudiante. En este video vengo a proponerle a un artista que admiro mucho, llamado Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, a que cante junto a mí un tema que le escribí a mi Venezuela. Un tema por la unión, por la esperanza, por esos sueños perdidos, por la libertad. Ayúdenme compartiendo este tema hasta que llegue a Nacho. Soy el mar, la llanura, tu belleza, el sufrimiento, tu bondad, tus sueños, tu esperanza. Soy Venezuela. Soy la penumbra, la brisa me acompaña, por el sendero de tu esplendor. Patria de mi alma, tuyo es mi amor. Soy el horizonte, de aquel valiente, que finalmente, junto a mi bandera, proclamé en brío la libertad. El sol hoy brillará, el amor hoy renacerá. Soy tus estrellas, hoy ya no soy mal, soy Venezuela, mi patria natal. Turpial, que alto vuelas, dame la esencia de tu cantar. Para poder cantarle, siempre a mi patria, con libertad. Sin más cadenas, te voy a amar. El sol hoy brillará, el amor hoy renacerá. Soy tus estrellas, hoy ya no soy mal, soy Venezuela, mi patria natal.